Quieto estaré Y sabré que eres Dios 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 Serás exaltado en la tierra Serás exaltado en las naciones Serás exaltado en tu pueblo Por siempre rey Aquí estoy firme en ti Quieto estaré Cántame conmigo Y sabré que eres Dios Quieto estaré Y sabré que eres Dios Serás tú Serás exaltado en la tierra Serás exaltado en las naciones Serás exaltado en tu pueblo Por siempre rey O levanta tu voz Serás Serás exaltado en la tierra Serás exaltado en las naciones Serás exaltado en tu pueblo 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 Yo sé que eres tú Yo sé que eres tú Yo sé que eres tú Tú eres mi Dios Serás exaltado en la tierra Serás exaltado en la tierra Serás exaltado en la tierra Serás exaltado en las naciones Serás exaltado en tu pueblo Serás exaltado en la tierra Serás exaltado en la tierra Y sabe que eres Dios Somos libres en este lugar Hoy libre soy Tú eres mi Dios Vamos, cántale conmigo Hoy libre soy Tú eres mi Dios Gracias Y serás exaltado En la tierra Serás exaltado Las naciones Serás exaltado En tu pueblo Por siempre Rey Cántale conmigo Serás Serás exaltado En mi vida Serás exaltado En mi familia Serás exaltado En Colombia Por siempre Por siempre Oh, cántale con nosotros Serás exaltado En mi vida Serás En mi familia Serás exaltado Serás exaltado En Colombia En mi familia Vamos, familia Declaramos una vez más fuerte Serás exaltado En mi vida Serás exaltado Propetiza Mi familia Mi familia Serás exaltado Serás exaltado Hoy Hoy libre Hoy libre Soy Tú eres Mi Dios Serás exaltado En Colombia Serás exaltado En mi familia Serás exaltado En mi familia Gracias, Señor.